En Noticias Nacionales, el próximo lunes 3 de octubre llegará a Colombia el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, para reunirse con el presidente de la República, Gustavo Petro. No se ha confirmado a ciencia cierta qué temas se abordarán en este encuentro, pero medios de comunicación han informado que se espera se traten temas como los cambios a la política de lucha contra las drogas, el cambio climático, la paz total y las extradiciones a los Estados Unidos. El presidente Petro y Anthony Blinken ya habían conversado por vía telefónica cuando el mandatario colombiano ganó las elecciones y también tuvieron un encuentro en medio de la más reciente Asamblea General de la ONU en Nueva York. Después de una investigación de la Fiscalía General de la Nación, se logró desarticular una estructura criminal dedicada a atacar la infraestructura petrolera del país. Once personas que pertenecerían a esta banda fueron capturadas en Bogotá. Sin embargo, estos delincuentes provienen de diferentes departamentos del país, Santander, Cesar, Atlántico y Norte de Santander. Esta banda era responsable de robar hidrocarburos para ser comercializados en otras regiones del país. Durante el procedimiento se logró incautar 15.500 galones de cruz. Dos personas murieron y dos más resultaron heridas en medio de fuertes combates entre grupos armados ilegales en las veredas Villahermosa, en el resguardo indígena de Piollá y en la Esmeralda, en el resguardo de San Lorenzo, ambas en el municipio de Caldono, en el departamento del Cauca. Los enfrentamientos también provocaron que varias familias que viven en la zona quedaran confinadas dentro de sus casas. Las autoridades confirmaron que las confrontaciones son entre la estructura Dagoberto Ramos Ortiz de las FARC y LLN. Los fallecidos fueron identificados como Moisés Fernando Chilhueso Mosquera y Luis Alberto Piamba Osnas. Los dos y las dos personas heridas fueron remitidas a centros asistenciales en Cali y Popayán. El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que se restaurará el Hospital San Juan de Dios, ubicado en el centro de Bogotá y que es considerado un monumento nacional. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro anunció a la ciudadanía que se han abierto los procesos de licitación para restaurar este hospital y que las obras se harán en coordinación con la Alcaldía de Bogotá. El mandatario agregó que la restauración comenzará en el Materno Infantil y la Casa Siberia y después continuará con los pabellones.